Resulta que un día de mañana, él apareció, pidiéndole por favor para volver, pero ella le dijo que no. ¡Que no! ¡Él era un hombre casado! ¿Cómo iba a volver si ya no había dado resultado? Y él no quiso aprovechar la oportunidad que la vida le daba, ahora en la tercera edad, y murió. Su esposa lo maltrataba muchísimo, pero el karma existe. La señora me dice, Temer, lo dejé morir y ahora me siento un poco culpable. Dice, ¿yo me asombré? Escúchame, te voy a decir una cosa, no te culpes, porque ese señor tuvo la oportunidad de ser feliz, pero no vio, estaba en terrible oscuridad y no aceptaba el consejo. No aceptó tu cariño, no aceptó tu amor, no aceptó nada de lo que le diste. Deja que te explique cómo es esta historia, seguro que te va a interesar. Resulta que un día de mañana, un señor le aparece desesperado, diciendo, Quiero venirme contigo, me vengo contigo, puedo venirme contigo, aquella me maltrata, aquella no me da comida, me judea, me pega con el bastón. Y la señora le dice, pero no puedo, no puedo aceptarte, eres casado, ahora eres casado, ya tuvimos lo nuestro y no dio resultado. ¿Vos sabés que no dio resultado? Pues sí, de verdad que no dio. Lo que esa señora no sabía antes de haberse dejado es que ese hombre a su primera esposa la maltrató todo lo que pudo. La pobre murió amargada, pero lo amaba y él no consiguió aceptar, no consiguió cambiar y así siguió con la próxima y con las otras que le dieron la oportunidad. Resulta que encontró a la señora y le dijo lo que cualquier otro haría. Bueno, o estás sola, yo también. Y la señora, bueno, ¿por qué no darme una oportunidad a esta edad? ¿Por qué no intentarlo? Pues vamos a intentarlo de a poco, pero así vamos. No, no, me voy para tu casa, me voy contigo. Y bueno, vamos a ver si coincidimos. Y así lo hicieron. Resulta que unos días nomás fue un amor y luego mostró las uñas. A la señora la maltrató, la empujó muchas veces. Incluso ella comenzó a desconfiar de que él le ponía algo porque cada vez se sentía más enferma. Y de hecho, un día tuvo una idea. Fue al baño y abrió el chubero porque él le decía ¡Toma, toma! ¡Toma ahora! Y ella, pero no, le daba el café, la comida. Y ella sospechaba de que algo había porque después de que comía se sentía mal. Y de hecho, fue al baño, abrió el chubero y se escondió para revisar mientras él le hacía el café y le ponía una cosa que ella no sabía lo que era. Pero allí estaba poniéndole. Entonces se dio cuenta de que no podía confiar en él. Y así fue como se dio cuenta de que era una persona mala, oscura y luego comenzó a judiarla, a empujarla, a romperle cosas. Y así hasta que ella no aguantó más y se dejaron. Pero él siguió pidiéndole una oportunidad pero en realidad no quería una oportunidad. Quería otras cosas pero no una oportunidad. ¿Por qué? La señora hizo todo lo posible para que fueran felices pero él no estaba preparado. Él no aceptó el cambio. Él no aceptó vivir en paz a una tercera edad avanzada. Siguió con los mismos maltrato como hacía con su primera esposa, su segunda, su tercera y así con todas las que pasaron por sus manos. Ese señor dejó a la señora luego que ella no quiso más nada con él la dejó y se casó con otra por interés también. Pero la otra la otra sí que lo judiaba la otra sí que le pegaba y él ya estaba cosechando lo que había plantado. Pero como sabemos que el karma existe y lo que aquí se hace aquí se paga el señor falleció. Pero tres días antes había ido suplicando perdón suplicando para que volviera déjame déjame venirme aquella me maltrata. Y la señora le dijo ¿cómo? no te puedo aceptar nosotros no dimos resultado vos sabés vos me hiciste muchas cosas bueno pero ahora no ahora no no podemos eres un hombre casado te casaste con ella a mí no me quisiste no puedo lo siento y así fue toda esa historia a veces la vida te da una segunda oportunidad una tercera una cuarta muchas oportunidades y luego de un tiempo te dice está bien es la última la última pero no todos saben aprovecharla no todos realmente quieren cambiar no todos quieren ser feliz no todos saben ser feliz es una lástima porque quien nace oscuro muere oscuro no cambia es mentira pero quien quiere un cambio hace de cada día un día mejor que ayer pensando que mañana lo va a ser mucho mejor que hoy yo soy Daimer Santucci y esto es conexión espiritual no 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 no